Buenas, un saludo a todos los seguidores de MotoGPando. Aquí estamos de nuevo con Gustavo Morea. Gustavo, un placer volver a contar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto y agradezco todos los comentarios, que son más de 500 de las notas que hicimos el otro día, así que le agradezco a toda la gente que haya dejado el comentario. Bueno, estamos para eso y estamos para comentar nuestros temas, que son el motociclismo, las carreras, la técnica, qué es lo que se viene, las opiniones, porque cada uno tiene una opinión diferente. De una misma cosa, alguien lo ve distinto y opina distinto y bueno, eso está bien. Mientras se haga con respeto, yo creo que todas las opiniones son válidas. Cada uno le parece de la manera que le parece, ¿no es cierto? Y lo puede dejar expresado aquí abajo, así que está bueno, está muy bueno. Sí, 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 mientras haya respeto, lo que pasa es que a veces el que comenta sin respeto se cree que está comentando con respeto, entonces ahí ya entramos en un conflicto y yo no admito aquí faltas de respeto de ningún tipo. Hay muchos apasionados, hay mucha gente muy apasionada tanto como nosotros y en poco el motociclismo es una pasión, aparte de un deporte es una gran pasión y justamente eso es lo que contagia a este deporte, la pasión, ¿no? Y inclusive hay gente que se pone, le agarra la efervescencia cuando está defendiendo su idea de un piloto o de otro, son tipos muy vehementes, bueno, eso hace que se caliente la cosa porque es una pasión, la explicación es esa. Dios mío, y para pasión, la de Tardozzi. ¡Oh, oh! Lo que vimos el fin de semana, ¿eh? Lo que vimos el fin de semana. Bueno, Tardozzi es un ex piloto y tiene a Ducati adentro del corazón, sin ninguna duda, y Italia adentro del cuerpo. Y los italianos son muy así, ¿no? Son muy escarnales, como digo yo. Pero lo que ha sufrido ese hombre y todo el teatro, podemos decir teatro o escenas, que hemos visto de él hablando con Paolo Ciabatti, hablando con Dalinia, Dalinia yendo al pitlane, creo que hasta fueron al Boc de Gresín, y bueno, se nota que están tan tensos por no perder este campeonato. No lo pueden perder, de ninguna manera lo pueden perder, porque hace muchos años, del 2007 que no lo ganan, ¿no es cierto? Entonces hace que dentro del equipo se viva una tensión terrible. Yo lo que vi es eso. Ahora, la verdad, podrían ser un poco más reservados y hacerlo en privado todo eso. No quedó bien todo ese teatro, me parece. No sé qué opinas vos. No, no, yo creo que hay que ser un poquito más comedido. No tanto como son los japoneses, que sabes que no demuestran de ningún tipo. El otro día la cámara estaba enchufando a Oyama. Sí, sí. Y en el momento en el que, justo unos momentos antes, lo había enfocado y estaba con una expresión, en el momento en el que se cae Ogura, que esto ha sido un desastre, de dimensiones descomunales, y se quedó tal cual, solo movía los dedos, hacía así con los dedos, nada más. Sí, sí, bueno, Oyama la viene sufriendo con Ogura. Yo creo, yo creo que Ogura le hizo un regalo a Augusto Fernández en esta carrera en Malasia, como Augusto Fernández le hizo el regalo en Australia. Parecido. Increíble, pues a ver quién regala a quién en Cheste. A ver si hay otro regalo de estos, porque no lo sé. Yo esto creo que todavía no ha acabado la temporada. Hemos visto errores de todos los tipos y creo que en Cheste todavía podemos esperar algún error descomunal y que dé un giro a alguno de los dos campeonatos que están en juego todavía. Ogura se equivocó dos veces. En esa pasada de largo cuando venía adelante, que se pasa de largo y bueno, le recupera a Toni y después cuando se cae, porque ahí entró más rápido que lo que podía, es evidente que se cayó por eso. No hay ninguna otra cosa que ver ni hacer conjeturas ni nada. Entró más rápido de lo que podía y se cayó. O sea, es una desconcentración o una falta de precisión del piloto que bueno, yo no digo que no traía tensión. Seguramente traía tensión. Pero cuando venía detrás, agarrando lo arbolino, venía en un tiempo mejor que el de arbolino. Perfecto. Yo lo iba siguiendo vuelta por vuelta. Le iba arrestando décimas. Lo alcanzó, lo pasó. Pero después que estaba adelante, no siguió haciendo lo mismo. Se quedó sin ideas. Eso le pasa a muchos pilotos. Se tienen objetivo llegar y pasar al que tienen delante. Se ponen primeros y se quedan sin ideas. Algo raro pasó. La concentración, algo pasó. Porque se cayó, ya digo, es inevitable decirlo, pero es un error de augura. No hay ninguna otra cosa, ¿no? Es un error de él. Ayer comentábamos, estuve grabando un vídeo con José Starlich, que sabes que es el coach mental de Alonso. La persona que está detrás de ese cambio que ha protagonizado Alonso. Que era un piloto que cometió muchos errores. Acuérdate del último año que cometió errores uno detrás de otro. Cometía errores, cometía errores. Y no conseguía un rendimiento alto tampoco, muy irregular en su rendimiento. Y fíjate el cambio que ha dado este chico. ¿Y quién está detrás? José Starlich. Entonces, hablábamos de esto. Que si hiciésemos un ranking con las mayores cagadas, con los mayores errores de este deporte, el de Augura estaría seguramente en la primera posición. Y sí. Se jugó el campeonato. Sí, sí. Por cómo sucedió y en el momento en el que sucedió. A falta de una curva para el final. Sí. Además, fíjate que Augura estaba dentro de la posibilidad, dentro de los pilotos que Honda patrocina, a través de Idemitsu, que sabemos tiene la relación directa con Honda, y el equipo que pone Honda ahí, como posible piloto para pasar al MotoGP. Sí, sí, sí. Yo creo que sobre el final tomaron la decisión de dejarlo a Nakagami. Seguramente porque tendrán muchas piezas que probar. Yo estoy seguro que ahora Honda, con lo de Márquez, tiene mucho para probar. Márquez probó mucho en Malasia también. Aprovechó a probar mucho. Pero como tienen que desarrollar una moto completa, en vez de tomar a un nuevo como Augura, se quedaron con Takaki Nakagami, que ya es un tipo de experiencia que le prueba hace mucho tiempo y le conocen de qué manera lo hace y cómo prueba. Yo pienso que la decisión fue esa, porque si no, ya Nakagami no debería estar ahí. Ya debería estar reemplazado por un piloto más joven, ¿no es cierto? Ya tuvo muchas oportunidades, pero bueno. Bueno, fíjate, yo siempre digo de los pilotos japoneses que le faltan un par de patatas para el kilo, ¿no? Como decimos aquí en mi tierra, en Galicia. Fíjate, ya que hablas de Nakagami, aquella pole que consiguió en Aragón. Sí, sí. Y se cayó en la segunda o en la tercera curva. Bueno, hizo varias y volteó a varios Nakagami. Cuando está enchufado Nakagami, que larga bien, entra pasado y voltea varios, ya lo ha hecho muchas veces en el año. Yo no soy muy memorioso, pero esa carrera lo vi varias veces, inclusive fue penalizado por cosas como esta, ¿no? Pero bueno, para Honda, Nakagami vale muchísimo porque ya está entrenado en probar piezas para HRC y en la conjunción con Lucho Chequinelo, con el equipo, hacen el trabajo y le dan el paquete de pruebas y las anotaciones que necesita Honda y que adquiere Honda de las pruebas de Nakagami. Sin ninguna duda fue por eso. No hay otra, ¿no? No hay otra, pues si no, tendría que estar reemplazado por este muchacho Ogura. Ahora, después de estos errores, Honda debe decir o debe pensar, menos mal que no lo pasamos Ogura al MotoGP para ser piloto probador y nos quedamos con Nakagami, que acomete un montón de errores, pero ya es conocido. Sí, sí, sí. Ahí el refrán este, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es que para probar necesitas alguien que hable tu mismo idioma. Y Nakagami viene haciendo este trabajo hace un montón. Habla el mismo idioma que le pide a HRC y se ve que lo hace muy bien, porque ha probado muchísimo, por supuesto que muchísimo. Una vez hablando con Lucho Chequinelo, la gente de afuera a veces no sabe nuestras motos qué piezas llevan, qué piezas tenemos que probar o qué piezas tenemos que homologar o con qué pieza que no anda tenemos que correr igual para sacar una conclusión. Es cierto. Bien, bien. Volviendo al tema de Ducati, volviendo al tema de la pasión que se vive siempre en el Bosch Ducati. Y sobre todo este hombre, que tanto para cuando los resultados son buenos, las celebraciones que hace, el otro día lo veíamos bailando. Sí, bailando, bailando con la nubia de Peco y todo. Sí, sí, bueno. Tardone es un pasional, no hay duda. Pero el tema Ducati quedó muy claro el otro día y en las redes se puede ver todo. Yo puse algo también. Yo me quedé con una gran duda porque Ducati sale a decir públicamente que no hay órdenes de equipo. Que le pide a los pilotos que no se molesten, o sea, que no corran riesgos. Que no corran riesgos, está bien. Que no corran riesgos. O sea, si hay una pasada ajustada, no la hagas porque se pueden perjudicar todos y nos perjudicamos nosotros. Fenómeno. Bueno, ahora, cuando ves el vuelta a vuelta, el baila de la carrera, ves lo que venía haciendo Bastianini atrás de Peco. Y después cuando Peco lo vuelve a pasar, ves a Bastianini ya con otra actitud totalmente distinta. Yo no digo que Bastianini le podía ganar seguro a Peco. No digo eso porque no lo sabe nadie si le podía ganar seguro o no. Pero lo que no vi es que lo intentara. No lo intentó. Se quedó detrás y no hizo más nada. Se aproximó inclusive. Yo creo que Bastianini quiso demostrarle a todos que le puede ganar a Peco Baniaya y que estaba ahí y que le dijeron que se quedara ahí atrás. Eso sin duda. Pero te acuerdas aquella carrera que también se comentó lo mismo, que acabó a 35 milésimas, creo. Sí, sí, sí. Entonces allí yo sí lo vi más con la intención de ganar allí. Que la gente decía, no, no, ha cortado gas. No cortas gas y te quedas a 35 milésimas porque para llegar a 35 milésimas a línea de métrica. Hay que prepararlo, la estrategia y tenerlo muy claro. O sea, no es lo que se puede improvisar así de cualquier manera. Y yo allí lo vi con más ganas de ganar que aquí. Sin duda aquí contó mucho lo que tú comentas. Oye, no hagáis locuras. No hagáis locuras. No hagáis locuras. Sobre todo recordando aquella caída que hubo en Giannone. La de Giannone con Dovicioso en la última curva, en la anteúltima curva, podemos decir, de Argentina. Sí, sí, sí. Ese día, Carlos Pernat, cuando bajé de la torre de la transmisión y lo encontré a Carlos, lo quería matar a Giannone. Se lo quería comer. Claro, entonces tú miras atrás y ves aquello y dices, eh, aquí, vamos, si es un adelantamiento, tiene que ser el adelantamiento más limpio de la historia. Si no, ni lo intentes. Lo cual me parece bien. O sea, a mí me parece bien. Es un juego de equipo. Yo no puse para nada que no están en su derecho de hacerlo. Yo puse en Twitter el otro día, me quedó la duda de la lucha entre Nea y Peco, si Nea no se vio un poco mermado por algo que le pidieron. Y sí, evidentemente que le dijeron, no hagan locuras, entonces en la última vuelta que podía haber atacado a Peco para ganarle, no lo hizo. Más que eso. Bien, bien. Y a ver, porque... Ahora, hoy me enteré que Carlos Pernat le está pidiendo un bono de resarcimiento a Ducati por si con esto ellos no pueden lograr el tercer lugar en el Mundial, que cuesta mucha plata. Ahí está, esto, esto, aquí, sabéis que se cobra por resultados también. Hay unos bonos y los pilotos tienen una ficha fija, que es un fijo, pero luego hay unas cantidades que son muy variables y que pueden suponer una parte importante de las ganancias de un piloto. Y ahí cuenta todo. Cuenta las primeras líneas, cuentan las poles, cuentan los podios, cuentan las victorias, los segundos puestos, los terceros, cuentan los puntos de final de temporada. O sea, ahí prácticamente todo tiene un valor y a todos se le adjudica ese valor y al final de año los managers tienen que ser muy expertos en esto y a veces se juega también. Si hay alguien experto en managers, Carlos Pernat es un experto. Palabras mayores de toda la vida. Yo lo conozco a Carlos de cuando estaba en Gilera, en el equipo de motocross, que Viteven había hecho un motor bicilíndrico para motocross. El bicilíndrico. El bicilíndrico, que después el reglamento no lo dejó correr, lo anularon inmediatamente. Ya Carlos Pernat estaba con eso. Y lo conocí a Pernat con el equipo que allí iba viniendo a Argentina a correr el mundial de motocross en Salta, cuando ni se hablaba de que la velocidad, él estaba en eso. Así que como experiencia tiene toda la experiencia. Sí, 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 sí. Aparte es hábil, es una persona inteligente que siempre se va a visitar porque dice cosas interesantes siempre, ¿no? Sí, sí, Carlos es un grande. Yo le digo cuando lo veo, es el piú grande siempre, sin duda. Y hablo con él y cambio algún mensaje siempre con él. Y bueno, esta mañana me enteré de este tema, de que quiere pedir un resarcimiento, porque claro, yo me quedo y te ayudo, pero yo no logro el tercer puesto del mundial y ¿qué queda para mí? Exactamente. Exactamente. Entonces esto lo que hace es reforzar un poquito la teoría de los que creen que hay órdenes de equipo y que Bastianini está obedeciendo a esas órdenes de equipo. Claro, no le dicen a nadie, no ganes, pero no te metas en problemas, le dicen, que es más o menos parecido. Ahora, ¿cómo cambió la vida para Cuartararo desde Australia al domingo en Malasia, no? Aunque perdía como tres décimas en las dos rectas, perdía un montón. Pero ¿cómo se la rebuscaba en la otra parte del circuito? Porque en un momento le tomaba los tiempos y venía al tiempo de la punta. Está bien, venía ya lejos, le había sacado ya, ¿no? Bien, porque las dos carreras anteriores, tanto la de Tailandia con la lluvia, como la de Australia, o sea, fueron carreras en las que no se le vio brillar a la altura, aunque fuese en agua. En Tailandia fue en agua, pero un piloto que pretende ser campeón del mundo no puede estar el 18 en agua. No, no, y no salía de ahí. Y no salía de ahí. No salía. Cuando tú sabes que en agua, a poco que cojas un poquito de ritmo, va remontando, 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 vamos. No lo consiguió. No lo consiguió. Y en Australia le pasó lo mismo. Se sale, se sale con aquella frenada aparatosa que tuvo que soltar los tiempos. Una bloqueada, bloqueó en la delantera, bloqueó y tuvo que seguir derecho, pues ya se caía. Que ya fue un error bloquear. Sí, señal. Ya fue un error, o bien de campo, o quiso venir demasiado pasado, lo que fuese. Y ya después venía tan enrollado desde atrás tratando de recuperar que terminó cayéndose. Sí, sí, pero tampoco recuperaba. No, no recuperaba. Había avanzado un solo puesto. O sea, estaba destruido mentalmente completamente. Ahora, esta última carrera ya volvimos a ver. Es otro piloto, es otro piloto, es otra moto. No, es la misma moto, es el mismo piloto. Pero bueno, yo a veces digo de que cuando el equipo entra a un circuito y de arranque no consiguen poner la moto muy de acuerdo y el piloto se complica en las tandas libres y todo, bueno, ya eso es una carga para después. Acá pareciera ser que desde el principio tuvieron algún ritmo. Yo miraba al FF4, no estaba entre los de adelante, pero tenía un ritmo parejo. O sea, hacía el mismo tiempo unas cuantas vueltas. Bueno, anduvo un poco mejor. Pero claro, en las rectas perdía muchísimo. A la Ducati no le iba a ganar ni de casualidad. Y si a Vesequi no le baja el rendimiento de las gomas después de la trepada que se mandó, Vesequi lo pasaba porque Vesequi estaba a más de un segundo y medio y en un momento estuvo a menos de tres décimas. Y después Vesequi se vino para atrás, se vino para atrás. Y Fabio siguió girando en el mismo ritmo. No cambiaba, no cambiaba. Eso le ayudó. Porque si hubiera bajado mucho el rendimiento Fabio, con el tema gomas, cuando faltaban ocho vueltas por ahí, y Vesequi venía al ritmo, hubiera habido la pelea, pero no la hubo por eso. Porque Fabio no bajó el ritmo y porque Vesequi sí bajó el ritmo. A ver, Vesequi ha dado muestras de que es un buen piloto. O sea, ya las dio en el pasado en Moto3, las dio en Moto2. Y ha dado muestras. Pero fíjate también, cuando tenía la pole, el día que salió con la pole, al final acabó allá atrás. O sea, que es un piloto que también tiene su falta de ritmo. Todavía... Sí, creo que le falta experiencia todavía. Sí, experiencia. En MotoGP le falta experiencia. Porque rápido, rápido, no hay duda, ¿no? Rápido, cuenta que es rápido. Rápido con la Ducati. Fíjate lo que el año anterior, que coincidió con Raúl Fernández y con Remy Garner. Y este año, ¿dónde estaban los pilotos de KTM que habían sido campeón y subcampeón del mundo? Y dónde estaban estos pilotos que han subido a MotoGP quizás sin la debida, sin el debido palmarés o la debida formación. Y lo rápido que han ido. Porque tanto él como él han conseguido poles. Poles se apuran mucho, ¿viste? Para pasarlos al GP y, bueno, después paga la consecuencia, ¿no? Sin duda que paga la consecuencia. Ahora, otra de las cosas que no entiendo, después de la tremenda vuelta que hizo Martín, que pulverizó el récord del circuito. También, diciendo adelante solo, con una diferencia importante, no supo medirse, creo que no supo medirse el ritmo. Iba más rápido de lo que podía, porque se cae también por un error de conducción de él, entrar más rápido de lo que se podía. Ninguna otra cosa. Dos kilómetros más o un grado o dos más y listo, vas al suelo. Ahora, ¿cómo Martín no tenía medido eso después de todo lo que anduvo y lo rápido que fue? Porque fue rapidísimo en clasificación. Esa vuelta creo que no la había hecho nadie. Va a quedar por mucho tiempo la vuelta de Martín. Tiene una facilidad tremenda para, de hecho, él consiguió creo que más de 20 poles en Moto3. A una vuelta es buenísimo. Sí, sí, a una vuelta es buenísimo. También tiene muy buenas salidas. Sí, 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 larga bien. Una cosa interesante, importante de él. Pero yo creo que lo que le ha faltado aquí es el mantener la concentración a lo largo de toda la carrera yendo al límite. Fíjate que ya la carrera anterior también tuvo un error y pasó del primero al quinto. Sí. En una vuelta. Es bastante llamativo que siempre cuando está, no digo presionado, pero cuando está girando como el otro día, delante y con diferencia a favor, que no sepa encontrar cuál es el ritmo y se pasa y se caiga. O sea, es un segundo de concentración. Yo sé que es muy difícil, ¿no? De abajo es fácil hablarlo. Hay que ir arriba de la moto. Muy difícil es eso. Pero él ya debería tener ese timing. Y fíjate que comete los errores que decís, voy y parece que no lo tiene. A por él le cuesta un montón llegar a tener la concentración de un timing de carrera con el límite preciso de no caerse, ¿no? Bien, bien. Yo quería, te pasé un comentario de un seguidor. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando meten números y los meten bien metidos los comentarios, se convierte en algo muy sólido y muy interesante. Lo vamos a ver aquí. No sé si tú lo puedes ver ahora. Sí, sí, claro, claro, claro. Y lo tengo muy presente esto, lo tengo muy presente. Sí, sí. Es Isma García que nos dice, cada vez que veo el voz de Ducati me recuerda al circo. Yo dije teatro, circo no, teatro. Son muy expresivos los italianos, es así. Sí, 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 son muy expresivos. Pero fíjate que Chabatti es muy... Yo no puedo decir nada, Chicho, porque vengo de mi familia de Garlasco, de Pavía, así que yo soy más italiano que otra cosa, pero bueno. Sí, sí, también utilizas mucho las manos para expresarte. Sí, sí, la sangre tira, eso sí. Bien, y dice... Solo le faltaba a Tardochir al voz de Gresini a llamarle la atención, de vergüenza. Lo de los equipos satélite al final es una mafia. Es muy duro, ¿no? Estas palabras. No, no, no. Son las órdenes de un ente superior. Hombre, claro, ahí tiene que haber una, como en el ejército, ¿no? Una estructura militar casi. ¡Curo! Un escalafón. Sí, un escalafón. Por otra parte, a Cuarteraro este año, a pesar de estar a muy buen nivel, tiene cuatro ceros, cuatro ceros, y aquí empiezan los datos, por cinco de Banaya. Entonces, hace una comparación. Tres que son culpa suya y que ahora, aunque los transformara en pocos puntos, estarían pensando mucho. Sin embargo, repasando las temporadas de campeones anteriores, ves, 2014, Lorenzo, un cero, Marc, dos ceros. 2011, Stoner, dos ceros. 2012, Jorge, dos ceros. Lorenzo, un cero. No, perdón. Marc, con dos ceros. Lorenzo, un cero. Quedan a cuatro puntos. O sea, esto es un dato que nos dice mucho del control mental de los buenos, de los cracks, de los pilotos que son excepcionales, que son los cracks, que una de las cosas que tienen es que tienen muy pocos ceros a lo largo de una temporada. Pero eso no lo vemos desde hace mucho, ¿eh? De esos pilotos que nombraste cuando se fueron saliendo esos pilotos, desde lo que vimos nuevo, fíjate que no tienen pocos ceros, tienen muchos ceros. Muchos. Los líderes hoy tienen cinco ceros en la espalda y así. Cosa que antes no era ni siquiera posible eso, de que un líder de campeonato tuviera esa cantidad de ceros a esta altura del campeonato. No, no, es increíble y fíjate que 20 carreras son 500 puntos y que tanto en Moto2 como en MotoGP están sobre los 250 en estos momentos. O sea, prácticamente la mitad, la otra mitad se les ha escapado. Y bueno, Baniaya, yo me acuerdo bien, a principio de año la Moto2022 reconocía a Ducati que no tenía todos los setups bien ordenaditos. Y bien probados como tenía la 2021. Por eso Martín y Bastianini muchas veces andaban mejor que la moto oficial. Sacando a Miller, que Miller es un piloto muy especial, va rápido algunas veces, pero la mayoría de las veces termina cayéndose o le pasa algo, ¿no? Pero después de mitad de año para adelante, la 2022 evolucionó de tal manera que se nota la pequeña diferencia que tiene con respecto a la 2021, que es muy poquito. Vamos a decir la verdad, es muy poquito. Pero los ceros que se comió Baniaya, bueno, ahí están. Yo sé, pero al final... Hasta viniendo atrás, ¿te acordás cuando se cayó en Japón? Se cayó viniendo atrás. Por un punto. O sea, no iba a ganar nada más que un punto y se cayó. Se cayó. Bien, es muy importante este dato porque al final otra de las cosas que están en el ADN de los cracks es que saben cuando tienen que cortar gas. Sí. ¿Por qué? Porque a veces por querer un poquito más, hechas por tierra algo que tiene mucho valor. Entonces, en esos momentos hay que saber cortar gas. Y esto es muy complicado. Es muy complicado y más cuando hay presión. Ahí está. Cuando el piloto siente la presión y la presión le supera la realidad, ahí ves que cometen los errores, siguen de largo, se cae. O pasa lo de Martín, que va adelante solo y de pronto. Es decir, ¿cómo este muchacho se cae yendo solo adelante? ¿Cómo no tiene el timing de la vuelta que está dando para no errar? Y sin embargo, erró porque por algo se cayó. Y se cayó, piensa que Martín, claro, este año Martín ha pasado por una serie de circunstancias. A principio de año... El tema físico. Era el... Ahora que decís físico, me enteré de lo de Mir. Síndrome compartimental, Mir. Viste que Mir desapareció de la clasificación. Terminó con el brazo agarrotado. Terrible lo de Mir. Y Mir ahora que este año tuvo ese accidente. Se tiene que recuperar. Y ahora se tiene que operar. Y acordate que el martes después de Valencia tiene que subirse a la onda. Guau. Pues fíjate. A la onda. Menudo... Y a la onda. Menudo caramelo. Bien, lo del síndrome compartimental... Nosotros tuvimos aquí a un piloto que vino un piloto joven. Tenía 17 años. Ya se había operado. Ya se había operado del síndrome. Entonces... Y todavía seguía teniendo problemas. Todavía seguía teniendo problemas. Y entonces yo probé a hacer un cambio en su pilotaje. Y empecé a decirle que usara más la parte de abajo para sujetarse a la moto, las piernas. No los brazos. Más que los brazos. Desapareció el problema. Entonces, claro, estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Es muy distinto. La tendinitis es que el paquete que sostiene al músculo con los tendones se va cerrando y eso aprieta y se inflama. Y como está esa bolsa que los encierra, bueno, siente un dolor terrible el piloto y, por supuesto, no puede usar el brazo. Así que lo cortan para abrirle eso y que tenga lugar. Me acuerdo, la primera vez que escuché hablar de la tendinitis fue cuando le pasó a Freddy Spencer, que terminó su carrera por el tema de la tendinitis. No se lo pudieron solucionar. Me acuerdo en aquella época. Y este año hemos visto que ha sido un problema para bastantes pilotos. Y se comentaba, no sé si tú has escuchado algo, que es debido a que las motos estas con los alerones, que son más difíciles de mover, entonces obligan al piloto a hacer más esfuerzo. Y claro, el esfuerzo, aquí los antebrazos se hinchan más. Entonces ha habido varios pilotos que han tenido que pasar por el quirófano. Hay motos más físicas que otras, ¿no? Pero con las alas, no hay duda que el ala prende la moto de la atmósfera, le está cargando kilos a través de la aerodinamia, que es cargar sobre una superficie aire a presión, ¿no es cierto? Al avance. Cuando la tenés que cambiar de lugar o hacer los cambios de dirección, la moto, tenés que hacer más fuerza. Tenés que vencer esa fuerza, sí o sí. O sea, hay muchos pilotos que se la han bancado y otros pilotos que no son tan físicos o no tienen tanto desarrollado el tren superior que lo sufren. Y muchos te lo dicen, no, el otro día el comentario de Marc, del carenado nuevo al carenado viejo, dice que el nuevo necesita ser menos físico y que el viejo necesita ser más físico. Lo tienen en cuenta, muy en cuenta, y más él con el problema del brazo, ¿no? Yo creo que, el otro día me comentaron que terminó muy cansado esta carrera en Malasia, que terminó muy pero muy cansado, que estaba resoplando abajo el casco. Así que lo que pensábamos de Australia, que decíamos, ya tiene el físico 100%, no, Australia es un circuito que lo favorece, antihorario, estuvo muy bien, pero acá en Malasia la sufrió un poco más. Sí, sí, bien, bien, pero a ver, también es muchas veces el tipo de carrera que haces, si no te salen los tiempos y tú sigues, porque tú sabes que a veces bajar una o dos décimas o tres décimas por vuelta, intentar mejorar ese ritmo, es destructivo. Tú ruedas un par de décimas por debajo de tu tiempo máximo y aguantas bien toda la carrera, pero como quieras mantener un ritmo cercano a tu límite, eso es destructivo. De hecho, cuando hacen las poles, dan una vuelta o dos vueltas y los neumáticos se destruyen, pero ellos también. Seguro. Se acaban destrozados. Y el tema, ¿sabes cuál es? También que cuando la moto la forzas para hacer esas dos décimas que necesitas, está forzando toda la moto y está forzando la goma, ¿no? Entonces, a medida que vas forzando y forzando, cada vez va a ir bajando más el rendimiento si está forzando más de la cuenta y refregando más la goma que la tenés que refregar contra el suelo, ¿no? Eso pasa y se sabe. Forzá, forzá, forzá y terminás con la goma antes gastada. Entra en estrés la goma, sin ninguna duda. Sí, sí. Eso lo hemos visto. Ahora, bueno, hay que decir, Márquez ha progresado mucho desde su aparición con su brazo, tanto físicamente como conductivamente. Hay que ver, ahora, en lo que viene, en el trabajo que viene, si logra poner una moto de acuerdo otra vez como la tenía antes. Ahora, no la tiene, no tiene la moto totalmente de acuerdo. No sé si es la que le gusta a él o no le gusta, pero es un trabajo muy difícil que tiene por delante, que va a ser definitivo para que siga su carrera. ¿No? El 2023 tiene que tener una moto. Y declara Márquez, y fíjate que ya está en todos lados, y esto me lo habían contado, me lo contaron, y yo no sabía si era verdad o no, a veces no lo quise decir, que Márquez dijo que Honda está atrasada con la moto nueva. Que todo lo que trajera era un fenómeno, pero que la moto nueva está atrasada, que tendría que estar muchos pasos más adelantada. Así que es una señal que está tirando, ¿no? Sí, sí, pero tú sabes que el piloto jamás está contento con la moto. No, no, de acuerdo. Pero en este caso, como sé que es un trabajo que casi arrancaron de cero, porque todo lo que había y probaron durante el año cuando llegó Márquez, no lo pudieron usar, usaron lo que él puso y lo que él acomodó de acuerdo y le funcionó. Bueno, de cara al futuro, aparte le van a hacer caso a Márquez y a ningún otro, ¿no? No va a opinar nadie más que Márquez. Bien, yo por lo que he podido ver, ¿no? Por lo que he podido casi más que ver, es oler, ¿no? El tener la intuición cuando ves a un piloto y la idea que te transmite es que está muy recuperado, está muy recuperado, que pueda que no sea el Mark de antes a nivel físico, pero tampoco está tan lejos. Todos en esta ocasión han hecho las cosas, los deberes bien hechos, teniendo paciencia, esperando, trabajando bien toda esa musculatura, todo eso esperando que las cosas vuelvan otra vez a su sitio, que esos músculos que estuvieron trabajando con ese desfase en el hueso, que trabajaban con 30 grados de desfase, volvieran otra vez a recuperar esa memoria muscular, ¿no? De la posición correcta. Yo creo que han hecho un buen trabajo. He visto a Márquez también mucho más comedido, mucho más cerebral. Es otro. Es otro, sobre todo después de la carrera de Aragón, que ahí sí que salió a por todas. Lo he visto en estas últimas carreras mucho más controlado en el sitio, que creo que es el camino que tiene que tomar él. Ya no tiene 20 años, tiene 30. Entonces ahí ya hay reflejos, hay cosas que ya no están a la altura de cuando tenía 20 años, quieras, no quieras. En contrapartida, tiene mucha más experiencia y ahora tiene que tirar de inteligencia, tiene que tirar de regularidad, sobre todo porque estamos viendo que el otro día comentaba también un seguidor que haciendo terceros, haciendo terceros, haciendo terceros en todas estas carreras, se gana el campeonato del mundo. Se gana un campeonato con todos los fallos que están cometiendo. Con todos los cero que tienen los demás, sí. Exactamente. O sea, haciendo terceros. Se gana y aparte con ventaja. O sea, sacarías todavía una buena ventaja. Estarían alrededor de los 320 puntos, creo que eran las cuentas que hacía este seguidor. Entonces, tiene que tirar de eso. Ahora ya no va a tirar de aquella agresividad porque ya no va a tener los mismos reflejos, no va a tener la misma fuerza, no va a tener todas esas capacidades mentales, la misma vista. Yo lo vi distinto. Yo veo un Marquez diferente, totalmente diferente. Otro piloto. Con la vemencia de andar rápido, por supuesto, esos chispazos que tiene él, los tiene, pero con mucho más cerebro y mucha más cabeza que antes. Mucho, mucho más. Mucho más cerebral. Al menos es lo que yo veo desde afuera, ¿no? Es otro Marquez, encarra las carreras distintas, hace pesar su experiencia, para mí está haciendo pesar su experiencia. Este, no va a lo loco a caerse porque sí, dejó eso ya, ¿no? No lo va a hacer. Este, yo creo que si el año que viene puede acomodar una moto, que es lo que hoy está faltando, va a estar entre los de adelante porque lo que han demostrado, Bagnaya, Bastianini, Martín, el mismo Besecki, que ha sido el mejor rookie del año, los pilotos que tenés ahí. Y Fabio, es que con una moto más o menos adecuada, Marquez, el Marquez de hoy también le puede ganar. Sí, 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 perfectamente. Perfectamente. A poco que arreglen esa moto y consigan un par de decimitas, ya está, un par de décimas y es el cambio completo ya para poder luchar por un campeonato y si consiguen tres, ya es casi para asegurarte. El tema era que cada vez que Honda tocaba o regulaba su electrónica para ir a caballos, porque hoy la velocidad final la tenés, el motor está, no hay que tener que cambiar el motor para ir a más velocidad final, es lo que pasa que hay que mantener la curva redonda porque si tenés una curva puntuda, que tiene la potencia chiquitita así en un margen muy chiquito, no lo acomoda nadie, ni la electrónica ni el piloto. Estas veces, las veces que la moto Marquez se la ponía para que corriera, es indomable en otros lados, ¿no? Entonces, si pueden llegar a solucionar eso de tener una buena curva y encima tener la potencia, que es lo que logró Yamaha con el motor nuevo, que aparentemente tanto Morbidelli como Fabio, que lo probaron, dicen que arreglaron eso, que la moto tiene la misma curva dócil que ahora, pero que corre más, o sea que tiene más potencia en el lugar donde la necesitan. Bueno, eso es lo que estaba buscando Honda y no había conseguido todavía. Y con todos los errores y pruebas de los demás pilotos que por ahí van por distinto camino, no podés seguir un desarrollo, porque te vas topando con decisiones que tomaron otros que tal vez estén equivocadas. Entonces, equivocás el camino del desarrollo. Ahora con Marquez es otra cosa porque el camino del desarrollo es uno solo, ¿no? Y es el que diga a él. Mientras tú o él estuvieron en el fondo del mar, Chicho, la verdad. Cuando faltó Marquez estuvieron en el fondo del mar, así. Sí, sí, sí. Perdidos, totalmente perdidos. La moto perdió su rumbo, todo, perdieron la puesta a punto, perdieron todo. Grave. Muy bien. Oye, pues ya hemos comentado aquí cuatro cosas y ahora vamos a acabar este vídeo, pero vamos a hacer otro vídeo. Déjame decirte algo más, quiero decirte algo más. Me gustó mucho Jay Dixon, mucho, mucho. Cómo luchó de duro Jay Dixon y siempre termina, sus podios son terceros. El podio de él es tercero, le falta un poco sin ninguna duda. Pero vos lo viste luchar en esta carrera, el esfuerzo que hizo para aguantarse y llegar al tercer lugar, sobre el final inclusive, ya con la moto gastadita, me gustó mucho. No sé si eso puede ser que a futuro veamos un Jay Dixon diferente, por ahí no lo vemos nunca. Pero quería hacer una mención sobre Jay Dixon porque me encantó la agarra que le puso, la lucha que le metió. Sí, Augusto no está de acuerdo contigo porque... Augusto no estará de acuerdo conmigo, pero que se la puso difícil, se la puso difícil. Sí, se la puso difícil y Augusto llegó un momento en el que dijo, aquí como siguen esta batalla. Entonces a lo mejor Dixon también contaba con esto, decía, este tío no se va a arriesgar porque se está jugando un mundial. No lo sé, a veces los pilotos piensan estas cosas, otras veces no piensan directamente. No sé cuál es el caso, pero bien. A mí me gustó la acción de no darse por vencido, faltando un poquito para terminar y peleando el avio que podía arañar el podio y el tipo la peleó, la peleó, la peleó. Iba por acá, por allá, por adentro, quedaba abierto, se la volvía a ganar. Realmente un gran esfuerzo. Al menos dejó todo. Ese no fue como Bastianini, dejó todo. Sí, le faltan un par de décimas, a ver si las consiguió. Claro, con la valentía está muy bien, nos gusta ver estas acciones, nos gusta ver las luchas. Sobre todo cuando son luchas aceptadas por ambos rivales, cuando es una pelea de gallos que los dos quieren pelear, maravilloso. Cuando hay uno que no quiere pelear, a lo mejor a mí ya no me gusta tanto. Pero bueno, le faltan dos décimas. Si es capaz de encontrarlas por el camino, pues puede ser un piloto, el piloto que están esperando los ingleses hace años, desde que se retiró ahora Karl Krasloch, necesitan un recambio. Y a lo mejor sí, pero tienen que encontrar esas dos décimas. O sea, tienen que mejorar. Tendiste el dedo en el ventilador, eso del recambio. ¿Qué falta hace ordenar bien el piloto? Ahora me enteré que en Argentina, el año que viene empieza una Copa de Talento, como la hacía todas las Copas de Talento. Creo que hay que facilitar un poco las cosas, porque Latinoamérica no es Europa. Facilitar, ¿de qué manera? Económicamente, porque muchos pilotos que van a correr en sus campeonatos nacionales, apenas llegan a correr en su campeonato nacional. Si tienen que ir a hacer una erogación de dinero a una Copa de Talento, y que nadie los apoye y nadie los lleve, los chicos, que son los que tienen que empezar de muy chiquitos, a los 12, 10, como decís vos, porque ya después pierden el rumbo. Tienen que empezar más chicos, de 12, 10, hoy en día, no llegan a ningún lado. Tienen que ponerlo en la escuela a los 6 años, y después en las Copas de Talento, ya cuando están en 10 y 12 años, ya tienen que entrar en la Copa de Talento. ¿Qué falta haría reordenar todo eso para que realmente el Mundial fuera Mundial? Porque hoy la mayoría de pilotos son españoles y italianos porque hacen el trabajo. O sea, Italia con Valentino, que ha hecho un trabajo bárbaro con su academia, y España con todo lo que vino haciendo previo, con las escuelas que vos mismo conocés porque tenés una, hacen salir talentos. Pero si eso no se genera en todo el mundo, bueno, vamos a tener siempre la misma cantidad de pilotos, un francés, un inglés, y ahí, para contar, un australiano, dos... Bien, yo aquí tengo mi propia teoría, tengo mi propia teoría, pero que es una teoría que yo he demostrado que funciona. Vale, yo te voy a poner aquí una foto, tú hablas de que yo también tengo mi escuela. Claro. Yo monté la primera escuela de niños del mundo. O sea, la primera escuela de niños del mundo que existió fue la mía. A partir de ahí, ahora hay muchas escuelas, o sea que ya fui pionero en eso, y aquí ves esta foto, la ves aquí, ¿no? Ahí debe haber muchas caritas que yo no reconozco, pero deben ser famosos. Tú a mí me reconoces, ¿no? Sí, claro. Sí, ahí te veo, sí. Pues mira, a mi lado, a mi lado izquierdo, está Augusto Fernández. Ah, sí, mirá, se parece, sí, señor. Sí, sí, sí. Augusto Fernández empezó conmigo con siete años. Y dos pilotos más a mi izquierda está Joan Mir. Ah, mirá, tenés razón, ahí está Mir. ¿No ves a Joan Mir ahí? Sí, 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 ahí lo reconozco. Y ahora nos vamos al otro extremo de la moto y hay unos niños que están de rodillas ahí. ¿Los ves? Sí, sí. Bien. Y hay uno que tiene un casco encima de su cabeza. Sí, amarillo. ¿Sabes quién es? No, no lo reconozco. Izan Guevara. Ah, mirá. Bueno, está irreconocible. Irreconocible. En esa foto que hay 24 pilotos. Hay tres que son ya mundialistas. Hay dos que ya han sido campeones del mundo. Izan Guevara y Joan Mir. Y Augusto que se juegue al campeonato del mundo esta semana. ¿Qué te parece? ¿Qué palmarés que sumas ahí? Eso para mostrarla, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Por eso te digo que yo puedo demostrar mi teoría. Y mi teoría es que las copas, las talent no funcionan. No funcionan. Tú dime de todas esas talents. Vos pensás que habría que pensar en escuelas de chicos y no ir a la talent cap. Y te voy a decir una cosa porque no funcionan. Porque se va directamente al circuito. ¿Me entiendes? Es circuito, circuito, circuito. El circuito es como ir a la guerra sin haber pasado por tu periodo de instrucción. Tú necesitas una base, una base técnica. Y en el circuito lo que haces después es crecer. Si tú tienes una base técnica sólida, amplia, unos buenos cimientos, tú puedes crecer sin límite. Porque nada te va a tirar tu edificio, tu carrera deportiva. Pero si ya tú empiezas con niños de 12 años, de 13, de 14, olvídate. Cuando lleguen aquí a Europa se los van a comer. Se los van a comer, ¿por qué? Porque en España hay 500 niños corriendo de 4 años. De 4 años. De 4 años. Los que van con los pies, ¿cuánto tienen? 4 años, ¿no? 2 años. 2 años, lo de los pies 2 años. ¿Vale? ¿Sabes qué edad tenía Izan Guevara ahí? Y no sé, muy chiquito, 4 o 5 años. Sí, claro, se lo ve muy chiquito. Tuvo 3 años en mi escuela. 3 años en una edad en la que aprendes. Tú sabes que hasta los 7 años aprendes el 80% de lo que vas a aprender en tu vida. Hay esa teoría. Dicen que la mente es tan abierta, tan esponjosa que lo aprendes todo. A partir de ahí sucede la poda neuronal. Esa capacidad de aprendizaje se reduce. Porque si no, te explotaría la cabeza. Si sigues aprendiendo a ese nivel. Entonces, muy importante que los niños estén a partir de 2, 3, 4 años encima de la moto. Si empiezas con 14, 12, 14, puede salir alguno muy bueno, algún talento extraordinario. La mayoría se van a estrellar cuando lleguen a España y se tengan que enfrentar con los españoles y con los italianos. ¿Qué hace la escuela de chicos? Ya empieza mal. Esas copas. Y fíjate qué ha pasado con la Asia Talent. ¿Cuántos han sacado cuántos campeones? Ninguno. De la Asia Talent Camp. Con la British Talent. ¿Cuántos campeones? ¿Cuántos han sacado? Han sacado pilotos para rellenar parrilla y para decir que tienen muchas parrillas de muchas nacionalidades. No sirve para nada más. Y yo ahí lo he demostrado. En una escuela, sin presupuesto, sin presupuesto. Con la cuota que me pagaban los padres, que era 80 euros, 100 euros al mes. Y fíjate, tres campeones. Bueno, dos campeones y uno que está a punto de serlo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el sistema? El sistema no es crear talents y crear copas con niños de 13 años, 14 años. Esto no funciona. No ha funcionado hasta ahora. Y las rookies, sí, las rookies han salido unos cuantos campeones. O han pasado por ellas unos cuantos campeones. Como Zarco, que lo fue. Como Martín. Como Joan Mir. Han pasado unos cuantos. Es una etapa en la que de formación funciona la cosa. Pero en sí, como escuela, no funcionan. Puede decir que tienen que ir a la Talent, pero antes tienen que pasar por la escuela. Una vez que terminaron de aprender la técnica en la escuela, van a una copa de talento. Por supuesto. Y esto hay que empezar con niños muy jóvenes. Aprovechar esa capacidad de aprendizaje que tiene un niño de 2, 3, 4 años. ¿Vale? Porque cuando empiezas con 10, con 12, olvídate. Muy complicado. Dificilísimo. Entonces, al final, yo llevo peleándome, tú lo sabes, por ahí por Latinoamérica. No he conseguido apoyo de ningún tipo, ni las federaciones las he tenido. No, no lo hay. Es muy difícil. No lo hay. No, no es muy difícil. Es muy difícil. Por eso, cuando me enteré de la Copa de Talentos, que se va a hacer en Latinoamérica, van a usar Villicún, van a usar Termas, dos circuitos de Brasil. Me quedó dando vuelta todo eso. ¿Qué apoyo va a haber para que los pilotos puedan llegar, aunque sea la Copa de Talentos? Porque si no, es lo mismo que la nada. Porque si no pueden llegar, va a haber un grupito que no va a ser la realidad. Y encima, no van a pasar por ninguna escuela y no van a tener la técnica. Van a tener la técnica que ellos aprendieron en su campeonato nacional, que es nulo. Nada, nada. Yo creo que esto no va a ir a ningún sitio. Ya lo verás. Y el tiempo dirá si estoy equivocado o no estoy equivocado. Quiero contarte algo que no tiene nada que ver con este tema. Un técnico como Ramón Forcada, que para mí es uno de los número uno lejos dentro del motociclismo, va a estar este año, me dijeron, en Moto3. Tengo la noticia por ahí. Acompaña a David Almanza en su debut mundialista. ¿Cómo un equipo de MotoGP no lo contrata a Ramón Forcada? Yo no lo puedo creer. Está bien que Moto3 precisan técnico también, ¿no? Pero si hay alguien que sabe, es Forcada, ¿no? Sí, Ramón no tiene problemas. Dice lo que piensa. Sí, ni hablar. Para aguantar muchas tonterías. O sea que también es alguien que lo que estará buscando es descansar un poco, seguir de otra manera y estar más tranquilo. Es un desperdicio desaprovechar el bagaje que tiene Ramón Forcada que nos tiene un equipo de MotoGP. No, no lo entiendo. Pero bueno, es algo de último momento que te cuento así, como lo de Pernat, que necesita un resarcimiento económico para el muchacho, porque si no ganamos el tercer puesto perdemos mucha plata. Qué bueno está. Qué vivo que es Carlos también, ¿no? No, no, y aparte está el decir que aquí hay un contrato, no lo tenéis que respetar. Habéis firmado un contrato para que el piloto consiga sus mejores resultados posibles y ahora me lo estáis capando. Decir que no se vaya a meter en problemas. No digas que lo está frenando. Que no se vaya a meter en problemas. Que es lo mismo. Sí, sí, pero es lo mismo al final. Es lo mismo. Bien, acabamos aquí este vídeo y vamos a seguir con otro, si te parece. Y vamos a hablar de ese nuevo reglamento, de ese nuevo formato de los sábados, la carrera express. ¿Qué te parece? A mí no me gusta. Vale. Yo quiero que el Mundial nació de una manera y tiene que seguir de esa manera en cuanto al formato deportivo. Porque hagas algo como... Te lo cuento después, te lo cuento después. Te lo cuento después. Venga. Chao. Paramos aquí y seguimos.